Ahí estamos en vivo, en vivo, en vivo, simultáneo, a esta no me salía la palabra, en YouTube, en TikTok y en Instagram, muy bienvenidas y muy bienvenidos al episodio número 48 de nuestra serie Punto Perfecto, ¿cómo están ustedes? Voy saludando rápidamente, Nelly, Karina, Estefi, mi mano derecha, Mónica, acá por TikTok, ¿cómo están? James, no sé qué, en fin, Ana María, vamos esperando, hola Ana María, ¿cuánto tiempo he hecho a mano? ¿Cómo están ustedes? En la clase de hoy vamos a hablar un poco sobre los materiales y cuando hablo de materiales estoy hablando específicamente sobre el hilo de algodón y la lana porque hay una duda que siempre surge cuando estamos empezando a tejer amigurumis que es, ¿qué uso? ¿Hilo? ¿Lana? ¿Qué me conviene? ¿Quién tiene esta duda? Escríbanme acá por chat, mientras tanto voy a encender una luz, a ver, un segundito, ahí está, voy a bajar un poquito de intensidad, perdón que estoy moviendo la cámara, ahí se movió la cámara, que es el soporte, el mismo soporte, ¿bien? Ahora sí, mejora un poquito. Bien, me voy acomodando acá. ¿Quién tiene o tuvo esta duda sobre con qué tejo mi amigurumi? Tejidos, artes, Ana, Ana, algo, Ana Miriam, Ana María, yo. Bien, es una duda muy común, ¿sí? Querer saber con qué debo tejer mi amigurumi. ¿Por qué se da esto? Bueno, porque en las laneras hay mucho material disponible y lo que tenemos que hacer es definir con qué voy a tejer este amigurumi. Sin embargo, oh, no me presenté antes de empezar con la clase, yo estaba empezando, yo estaba empezando. Me presento, yo soy María Figueroa, fundadora de la marca Planet Mumi, y aquí vas a descubrir el mejor método, el método más eficaz para tejer tus amigurumis con resultados profesionales. Hecha la presentación, vamos a nuestra clase. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta duda? Bueno, porque en la lanera uno llega a la lanera y quien me conoce sabe mi historia, que cuando yo fui con el primer proyecto, ¿no? Con el primer proyecto que quería tejer, que era el elefantito gris que está acá en la bolsita para que no se me pierdan las partes. Llegué y dije, yo quiero tejer esto. Le dije al muchacho que me atendió, muy gentil, este buen hombre, me tuvo toda la paciencia del mundo, pero yo quería tejer, era una imagen lo que yo quería tejer, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con este yo quiero tejer? Él me vendió lo que considero que debería venderme, yo compré lo que considero que debería venderme, y resultado final, elegí mal el material. O sea, compré mal. ¿Cuál es el diseño? No, culpa mía que desde entonces no me había informado, no me había instruido sobre materiales y por lo tanto compré lo que compré. Compré una lana con un ganchillo de 5 milímetros, quedó todo abierto el punto. En fin, yo todavía no sabía que había que tensionar, todo lo que ya fuimos viendo y que seguiremos viendo en este canal sobre técnicas de crochet de amigurús. Dicho todo esto, y con la afirmación que ustedes también han pasado o pasan por esta situación, vamos a ver cómo resolver este tema. Mientras tanto, quiero saber de mis alumnas presentes, a ver quién se lleva la estrellita en el cuaderno, quiero saber cuál es la estrategia, cuál es la primer punta que yo debo hacerme antes de elegir o que me lleva a elegir el material que voy a tejer para mis amigos. A ver cuál de las alumnas se lleva la estrellita hoy. Hola, Idoia. ¿Vos ves este? Idoia está en España, son las 11 de la noche ya, o sea que vos ves este en vivo lista para ir a dormir. Hola, Subita. Bien, Idoia, primera estrellita en el cuaderno. ¿Qué más? ¿Qué pasa acá con Instagram? Que no me están respondiendo a las alumnas. ¿Cuál es la estrategia que yo uso para saber cuál y lado? Alumnas tienen que saberlo. Si no, les retiro las estrellas. Eso, Karina. ¿Cuál va a ser su destinatario, Suso? Bien, Viviana. Muchas estrellitas, tiki, 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 muchas estrellitas en los cuadernos. Exacto. Como siempre, no, el amigurumi no es sentarse a tejer, no es únicamente me siento, agarro un hilo, agarro un ganchillo, me pongo a tejer y ya está, y agarro el patrón, ¿no? Si es que estoy siguiendo un patrón. No, 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 no. No es solo eso. Los amigurumis son un proyecto y como tal tienen tres condiciones. Tienen tiempo limitado, recursos limitados y tienen, se me olvidó la tercera. Tiempo limitado, recurso limitado, alumnas, ¿cuál es la tercera del proyecto? Tiempo limitado, recurso limitado, si me olvidó. Tiempo, recurso, ya me voy a acordar, es que esas son las dos más fuertes. Tiempo limitado, recurso, recurso y mano de obra, ahí está. Tiempo limitado, recursos, o sea, materiales limitados y mano de obra limitada. Alumnas, vamos a ver si se llevan otra estrellita. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo tengo un límite para hacer, un tiempo límite para hacerme amigurumi, ¿no? Principalmente si estoy trabajando con encomiendas, yo tengo una fecha de entrega, entonces debo respetar esta fecha. Tengo, ese es el tiempo limitado, tengo un recurso limitado, o sea, yo no tengo lanas a disposición, hay que ir a comprar, se termina, cuando es limitado significa se termina, y está mi mano de obra, ¿sí? Está la mano de obra que también es limitada. O sea, yo puedo, no puedo tejer dos amigurumis al mismo tiempo. Puedo tejerlos durante el mismo periodo, pero nunca voy a terminar los dos al mismo tiempo, porque si estoy tejiendo uno, no estoy tejiendo el otro, ¿bien? Entonces, dicho esto, y encarando el amigurumi como lo que realmente es, que es un proyecto y que debe tener una planificación para poder realizar este proyecto, María, no estoy entendiendo nada de la planificación del proyecto, vamos a lo sencillo. Voy a construir una casa, la que ustedes quieran, la casa de su sueño, o un chalecito, o lo que sea, o una casa de arena, ¿sí? Voy a construir algo, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? La base, ¿qué voy a hacer después? Pilares, ¿qué voy a hacer después? O por último, el techo. ¿Por qué es esto? Esto es la planificación, es el orden, la organización de cómo voy a realizar este proyecto. Si yo esto no lo planifico y empiezo por el techo, lo dejo a un costado para después poner las paredes, las dejo a un costado para después hacer la base, entonces ahí estoy perdiendo tiempo, porque cuando ponga las paredes, capaz que no encara con las bases, o las paredes me quedaron muy amplias, entonces el techo cuando lo voy a poner me quedó chico, y si me queda chico lo tengo que deshacer para volver a hacer. Entonces, ¿se entiende lo que es una planificación? Es el orden de las tareas según el tiempo que me llevo, ¿sí? Y el recurso que me llevo. Es esa la planificación, y es eso lo que yo siempre enseño acá en este canal, y obviamente a mis alumnos en mis cursos. ¿Cómo planificar el amigurumi? ¿Para qué? Para tener un tejido fluido, y cuando yo empiezo, empiezo con una organización, con un orden de tejido, con un orden de avance, para que en el momento que yo estoy tejiendo, esto sea al 100%. Dicho esto, la planificación tiene tres etapas. Tiene la etapa inicial, que es cuando yo selecciono los materiales, los colores, y la etapa del medio, que es donde yo estoy en el proceso de tejido, y la etapa final, cuando yo estoy finalizando el amigurumi, que ya son los detalles finales, el packaging, el envío, el precio, y todo eso. ¿Bien? Entonces, como bien dijeron acá, en nuestro proyecto amigurumi, cuando yo tomo un proyecto amigurumi, voy a lo primero, lo primero, lo primero que me tengo que preguntar, y ahora sí, momento resaltador. Mis resaltadores están lejos. Iri, ¿me alcanzás un resaltador? Me quedaron allá, en mi habitación. Momento resaltador. Es que no puedo decir momento resaltador si no resaltó. Entro en colapsos. Allá, hija. La latita, traigo. Ahí está. Ahí está. Momento resaltador. Tengo mal. Tiki, tiki. Momento resaltador azul. Momento resaltador. Entonces, lo primero, lo primero que yo voy a preguntar es, ¿para quién va este amigurumi? Esto me va a dar el punto de partida y esto me va a definir el material que yo quiero usar. ¿Bien? ¿Para quién es? ¿Qué es este amigurumi? ¿Qué servicio va a tener este amigurumi? ¿Va a acompañar un bebé en la cama? ¿Va a adornar una habitación? ¿Va a estar en una repisa como los míos acá atrás? ¿Qué va a ser este amigurumi? Cuando yo defino el destino de este amigurumi, su funcionalidad, va a ser un juguete, va a ser una compañía. Cuando yo puedo definir esto, entonces ahí voy a definir qué o cuáles materiales voy a usar. Para que ustedes sepan, y lo vamos a ver en esta clase, yo puedo usar, puedo mezclar materiales en un amigurumi. Yo les voy a mostrar ejemplos. ¿Bien? ¿Dudas? Antes de avanzar. ¡Bubi, amigurumi! Diana, Martín, Federico, Gómez, Vivi. ¿Bien? Hola Andrea, hola Andrea, dos Andréas seguidas, Mónica, Viviana. Bien, no hay dudas, sigamos entonces. ¿Qué materiales existen? Por general hay varios, sí, pero hoy vamos a hablar de los dos más conocidos. Hilo de algodón o lana. Las dudas que más surgen es, ¿qué tejo con hilo de algodón o lana? ¿O cuál elijo? ¿En qué momento elijo uno? ¿En qué momento elijo el otro? Porque yo voy a una feria y veo que hay muchos con hilo de algodón. Veo también que hay muchos que están tejidos con lana y yo no sé la diferencia. Bueno. ¿Cómo elijo yo mis materiales? Primero, yo tejo con hilo de algodón, ¿sí? El 90% de mis amigurumis, el 95% de mis amigurumis son hechos con hilo de algodón. Después puedo mezclar, pero son hechos con hilo de algodón. ¿Por qué esto? Porque el hilo de algodón es más resistente. No resistente de que se vaya a romper o no romper, resistente de que da mayor resistencia al amigurumi. Lo deja con más forma. Ya cuando yo uso la lana, la lana es más suave, es más maleable, entonces el amigurumi no es tan rígido. Este amigurumi, por ejemplo, está hecho con lana. Todo él está hecho con lana. Sin embargo, este otro amigurumi está hecho con hilo de algodón. O sea, lana, lana, hilo de algodón. ¿Sí? ¿Se nota la diferencia? A simple vista, no. Pero como mis amigurumis no son juguetes, son amigurumis. Bueno, en este caso son amigurumis que yo uso de muestra cuando estoy dando las clases. Pero son amigurumis también que van a una repisa. Entonces, ellos no van a tener mucha variación. Esto por un lado. Por otro lado, si es lana para un bebé, no es recomendable. ¿Por qué? Porque tiene pelitos, porque la lana a algunos bebés le pueden generar picazón. Entonces, recuerdan cuando hace 5 minutos yo dije, la primera pregunta es, ¿para quién va este amigurumi? Si el amigurumi va para un bebé, no se recomienda la lana. Se recomienda el hilo de algodón. Y digo más, momento resaltador 2. Se recomienda el hilo de algodón hipoalergénico. ¿Qué es eso? Es un hilo de algodón, obviamente es más caro, ¿sí? Porque tiene un tratamiento especial que hace con que no genere alergias. Entonces, cuando hacemos, si estamos trabajando en el nicho de maternidad o estamos haciendo amigurumis para niños pequeños, bebés principalmente, voy a buscar el hilo de algodón hipoalergénico. Voy a evitar la lana. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Preguntas quiero ver en el chat? Si bien yo sé que está Stefi. Quiero ver si me hicieron alguna preguntita por acá, ¿no, Nes? Bien. Estamos anotando por qué están los chats tan quietos. Bien. TikTok, bien. Entonces, dicho esto, vamos a otro ejemplo. Si yo quiero hacer... No, antes de ir a otro ejemplo. Entonces, yo tengo estos dos materiales principales, hilo o lana. Ahora, el hilo puede tener variaciones, puede ser una mezcla. No siempre el hilo de algodón es 100% algodón. El hipoalergénico, sí. ¿Y cómo sé yo cuando es hipoalergénico? Bueno, los ovillos traen una etiqueta. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo. ¿Quién sabe leer etiquetas? ¿O quién usa las etiquetas para informarse? Pongan hashtag etiquetas. Ya veo que no hay ningún hashtag. ¿Quién usa las etiquetas para informarse sobre el material? Karina, bien. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Quién tiene dudas sobre etiquetas de hilado? Andrea usa las etiquetas, bien. Florencia, bien. Todos estrellitos en el cuaderno, ¿eh? Todos salen unas Mónica, bien. Andrea, bien. Bien, buenísimo. Es importante. Muy poco, me dicen por acá. Vivi, bien. Entonces, la etiqueta tiene información importante. Veamos que tiene una etiqueta. En la etiqueta, en este caso, por ejemplo, ya lo dice acá adelante. Próxima en cámara. La próxima en cámara, ahí. Ahí, ahí. ¿Sí? ¿Se nota? Ahí está. Ahí focalizó. Bien. Ya acá adelante me dice que este hilo es 100% algodón y es algodón peinado, ¿sí? Es un proceso el algodón peinado. Y después está el algodón mercerizado también, que tiene otro proceso. Y cada proceso de esto, que hace con que el algodón sea más maleable, también, y que los colores sean más firmes y que los colores sean más brillosos, obviamente va encareciendo el producto. Entonces, yo miro la etiqueta y lo primero que quiero ver es qué tipo de material tiene. Entonces, en este caso es 100% algodón, pero puede ser un algodón mezclado con poliéster. Entonces, va a decir el porcentaje de mezcla, ¿sí? También ocurre lo mismo con las lanas, que tienen la etiqueta e informan qué porcentaje de lana tiene. Además, nosotros vemos acá que tiene, a ver, este tiene, por ejemplo, dice el lote y el número del color, colorantes, y el número del color, ¿sí? Acá dice el número del color. Entonces, cuando yo quiero buscar este color para esta marca, recuerden que cada marca, las marcas tienen modelos, ¿sí? Y además, tienen partidas. Entonces, si yo busco este color, no puedo usar este color en otra marca que sea de la competencia. Ese color, es el número de color que designó la marca, en este caso Cisne. Entonces, este matizado es el 1224. Ahora, también me dice el número de lote o número de partida. ¿Por qué? Porque los lotes, ellos, cuando tiñen la lana o el hilo, hacen una gran partida, lo villan, todo lo preparan y se despachan. Si yo busco este mismo color, pero el número de partida es otro, seguramente las tonalidades van a cambiar, ¿sí? ¿Por qué estás diciendo esto, Mariel? Porque si yo no tengo la cantidad de material necesario para tejer un amigurumi y en la mitad del proceso me quedé sin ese hilado, y voy a la lanera y busco por color, pero la partida es diferente, se va a notar la diferencia de color. ¿Y qué hago en este caso? Dos situaciones, dos soluciones. Empiezo de nuevo con el material que consigo, o sea, compro todo de nuevo, empiezo de nuevo, o trato de no, o continúo con el segundo color, hago la mezcla de colores, pero no, ya ahí va a ser más difícil de venderlo, ¿sí? Porque tiene una falla, es un amigurumi con una falla. Lo puedo vender, bueno, todo va a depender si el cliente lo quiere comprar con esta falla. Hay veces que se nota muy fuerte el cambio de color. Vamos a ver si la cámara lo toma. Eso me pasó con este, pero a mí no me preocupó porque era para mí. No sé si, ahí se nota, miren. ¿Ven? Que acá es más oscuro que este. Bueno, eso fue porque cuando terminé de hacer los deditos ya me había quedado sin hilo. Fui a buscar el hilo con este mismo número de color y, ahí se nota, ¿sí? Y no había el, había el número de color, pero no era la misma partida y acá tengo el resultado. Y creo que la cola también. No sé si, ahí se, no sé si se nota por la cámara ni por la luz, pero son dos colores, tonalidades diferentes. Mismo color, tonalidad diferente. Bien, entonces, ¿qué más me muestra el ovillo? ¿Dónde estás? También acá me dice que, acá, ¿qué número de aguja necesito? A ver si consigue focalizar. No focaliza, ahí, ahí focaliza, ¿sí? Ahí. Bien. Bien. Entonces, ahí me está diciendo que un cuadrado de 10 por 10 necesito dos agujas, porque acá está hablando de agujas, de determinado tamaño. Nosotras usamos la aguja de crochet, por lo tanto, esta indicación no nos sirve. Y mismo cuando viene la indicación de crochet, de la aguja de crochet, muchas veces tampoco sirve porque está pensado en el tejido plano. No está pensado en el amigurumi, el material. El amigurumi es un artículo nuevo. Entonces, cuando ponen esta información, es más para tejido plano. Por lo tanto, si ustedes se van a avanzar por esto, bájenle un número o dos números al ganchillo, ¿sí? Este tipo de, este hilo, por ejemplo, que es de seis cabos de cisne, yo lo uso con un 2,5 o 2,75. Tres para mi tensión de mano ya queda el punto bastante abierto. Para mí, este es un hilo fino, ¿sí? ¿Bien? Hilo peruano, es excelente. El hilo peruano es más caro, es hipolegénico. Es excelente, se desliza. Ese es un hilo marcerizado. Siempre compro un poco de más, por las dudas. Si sobran, los combino con otros proyectos. Excelente. Bien. Hidoya, me pasó con un muñeco. Repetí un bracito para que los dos fueran iguales. Sí. En ese caso, cuando yo tengo un muñeco, por ejemplo, lo puedo vestir. Entonces, si yo visto los bracitos, o simplemente lo visto, digamos, tejiéndolo con el color de la, o que sería la remera, lo puedo solucionar, ¿sí? En ese caso. De preferencia, lo que sería, entre comillas, una remera a mangas largas, que sea solo la manito que aparece. ¿Bien? Como hicimos a Mérida. Bueno, sí, Mérida. Sí. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, a Mérida, que tiene el bracito, está, la parte del brazo está tejida, pero parece que hace parte de la ropa, pero en realidad no, porque el vestidito es como una solerita. ¿Bien? Ok. ¿Qué me dicen por acá? Yo he utilizado el peruano cuando empecé y luego empecé a probar distintos materiales. Muchas gracias por responder. Por nada. El peruano es excelente. Yo que tejí el peruano. Ah, Mérida. Está hecho con peruano. Como verán, es un amigurumi más chico, porque, bueno, en este caso es peruano de nube, si mal recuerdo. Sí, de nube. Es un hilo más fino y yo bajé mi ganchillo a dos, dos y medio para tejerla. Entonces, es más, más chiquito que lo que acostumbro a tejer yo. ¿Cuál fue el último que tejimos? Que cada patrón es un patrón, ¿no? Este, por ejemplo, está hecho con un ganchillo 275 y un hilo más grueso. Y se noten las puntadas. ¿Sí? Bien, entonces, siguiendo. Una vez que yo puedo interpretar bien la etiqueta de mi lado, también me sirve como histórico. Entonces, es un hilo de seis cabos, es un hilo de ocho cabos. Por ejemplo, nube no habla tanto, la marca nube, no habla tanto de cabos. Pero dice grueso, semigrueso, fino, soft. Hay otro que es soft, porque se ya tiene mezclas, si mal recuerdo, de poliéster. Entonces, también suave más para verano. Bueno, hay varias indicaciones. Cada marca tiene sus indicaciones, pero por lo general debería tener número de color, partida y su composición. 100% algodón, 100% lana o poliéster o lo que fuese. ¿Bien hasta aquí? Entonces, una vez que yo defino el amigurumi, para quién va, es cuando yo voy a ir a buscar el material. Después voy a ir a buscar el color. ¿Por qué? Porque primero tengo que saber si yo voy a tejer con algodón o con lana. Y si no saben cómo buscar algodón, en mi canal de YouTube pueden buscar la clase número, denme un segundito, yo lo tengo anotado acá, creo que es la número 20, ¿sí? Ya les digo, ya les digo, ya les digo. Igual sí, lo bueno de YouTube es que pueden buscar las clases por el nombre, combinaciones de colores. Es la clase número 20, si no estoy equivocada. La perdí. Sí, ahí está. Es la clase número 20, ¿sí? Donde yo hablo sobre combinación de colores. Entonces, una vez que yo definí mi material, es ahí donde yo voy a buscar el color. Y no al revés. Y no al revés. Y voy a volver a hablar sobre esto. ¿Por qué? Porque por lo general yo defino primero los colores y después busco el material. Ah, y necesito azul y naranja. Bueno, voy a ver qué es lo que tengo. No, Nes. Primero defino para quién va este amigurumi, defino el material que necesito y ahí voy atrás del color. Ese es el orden, esa es la planificación de la primera etapa del amigurumi, ¿sí? Bien. Continuando. ¿Alguna pregunta? Te veo desde Lima, pero genial. Bienvenida a Planet Bumi. Bien, entonces. ¿Cómo es la diferencia entre un amigurumi y otro? Yo ya definí cuál es el amigurumi que voy a tejer. Ya definí cuál es el tipo, o sea, el destino de este amigurumi. Entonces, ahora vamos a ver cómo puedo tejer estos amigurumis. ¿Puedo tejerlos con hilo de algodón? Sí. ¿Cómo quedó un amigurumi hecho con hilo de algodón? Bueno, acá mostré varios, ¿no? Esta es la abogada Wu, que está con hilo de algodón. Está tejida con hilo de algodón. El pelo está hecho con hilo de algodón. La ropita está hecha con hilo de algodón. ¡Zum! Su carterita está hecha con hilo de algodón. Se me puso en blanco la mente. ¿Sí? Está todo hecha con hilo de algodón. Va a parar de pisa. Pero también si fuese para un niño no habría problema porque está bien cosido sus brazos. ¿Los bracitos son cosidos? No me acuerdo, ¿eh? Si son cosidos o son tejidos directamente al cuerpo. No, están tejidos directamente al cuerpo. Entonces, no habría problema para que un niño juegue con este tipo de amigurumi. Y como es hilo de algodón es firme, entonces tampoco se va a ir deformando con el tiempo. ¿Sí? Porque ¿qué pasa con el hilo de algodón? Se estira. Se va estirando. Se va cediendo. Las fibras van cediendo. Entonces, no es que se abre el amigurumi, pero uno ve que ya aquella resistencia inicial que teníamos cuando le pusimos el vellón a tope, que no entraba más nada. Bueno, eso va cambiando, ¿sí? Porque cede. No inmediatamente, pero va cediendo. Entonces, este es un amigurumi hecho con hilo de algodón. Completamente con hilo de algodón. El hilo de algodón que a mí me gusta es el hilo de algodón mía. Para el pelo, ¿qué hice? Elegí otro tipo de algodón porque si usaba el mismo tipo de hilo, no me quedaba el pelito tan firme. Y en otro ejemplo de la abogada, en este ejemplo, entonces dije mal. Este es hilo de algodón. Está toda despeinada, la tengo peinada. Bien, este está hecho el pelo con hilo de algodón y este está hecho con mezcla. No es algodón puro, tiene más bien lana acá, lana y poliéster, ¿sí? ¿Por qué cambié el material? Porque cuando hice esta primera muestra, el hilo no me gustó como caía en la cabellera y no era el efecto que yo quería. Entonces, lo hice con esto, que es una mezcla de lana con poliéster. Bien, entonces de esta forma ustedes pueden ver cómo pueden mezclar ambos materiales, según la conveniencia. De nuevo, cuando yo planifico mi amigurumi, cuando yo sé a dónde va, cuando yo sé qué es lo que quiero lograr con este amigurumi, es más sencillo, son más sencillos los pasos siguientes. Si no, después estoy probando, viendo, buscando otros materiales o, peor, termino el amigurumi y digo, no me gustó. Vamos a guardarlos acá. Otro ejemplo de mezcla de materiales que puedo hacer. Ah, antes de eso. En este caso, tengo un amigurumi hecho con lana, ¿sí? Este amigurumi podría ir para un niño para jugar. Si es un niño más grandecito, sí. Si es un bebé, no, 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 porque es lana, realmente es lana. Y más allá que sea la lana blanca, que se puede lavar tranquilamente como cualquier bufanda blanca, ¿sí? Y más allá de eso, recuerden que estos pelitos, la lana en sí, tiene unos pelitos que muchas veces puede generar picazón al niño pequeño, al bebé. Entonces, si es para decoración de la habitación de este bebé y quiero ponerle lana, genial, no hay ningún problema. El bebé ni lo va a tocar, lo va a ver y se va a divertir o va a estar colgando en un móvil, en un móvil, ¿no? Para que se distraiga. Si es para un niño pequeño, llamemos niño pequeño arriba de dos años, entonces sí ya podría ser, lo que tengo que estar siempre segura de que las costuras están bien firmes porque ellos tironean bastante y se puede romper acá la unión. Y obviamente no tendría este tipo de anteojo porque lo puede despegar y se lo puede llevar a la boca y estamos en problemas, ¿sí? Ahí son otros detalles sobre los materiales que voy a usar para este amigurumi si es que va para un niño pequeño. Ahora, detalles de la lana en el amigurumi. La lana al tejer, si ustedes observan, y si no es verano porque a muchas, muchas artesanas les molesta mucho tejer con lana en verano porque les da calor. Entonces, supongamos que es invierno o que tenemos un clima más fresco, ¿sí? Y la lana se desliza mucho más, ¿sí? Es mucho, es como que uno teje más rápido. Además, a mí me gusta usar la lana estratégicamente cuando quiero hacer amigurumis más grandes. En este caso, si yo lo hubiese hecho con hilo de algodón, con los hilos que yo estoy acostumbrada a tejer, con el ganchillo que yo estoy acostumbrada a tejer, el amigurumi sería mucho más reducido, ¿sí? Sería más o menos de este tamaño. Ahí, un cachito menos, ¿sí? Así. Porque son los hilos y son los tamaños que mi hilo, mi ganchillo y mi forma de tejer me ofrecen. Entonces, anoten, otro momento resaltador. Resaltador, ahora vamos con Rosa. Si yo quiero agrandar un amigurumi, aumentar el tamaño del amigurumi, pero no me animo a alterar el patrón porque no sé, porque recién estoy empezando o porque no quiero tomarme el trabajo de estar haciendo cuentas para cambiar el patrón, entonces lo que yo voy a hacer es usar lana. Entonces, yo puedo hacer el unicornio mamá o el unicornio papá y el unicornio bebé con hilo de algodón, por ejemplo, ¿sí? Entonces va a ser, y le cambio los colores, y va a ser más chiquito. O, si yo quiero hacerlo todo con lana para no estar mezclando los materiales, entonces tengo que buscar una lana más gruesa o usar la técnica de dos hilos al mismo tiempo. Técnica que, la cual a mí mucho no me gusta, pero sirve para aumentar el patrón de un amigurumi. ¿Bien? Karina, ¿hay algún hilo que sea más resistente y no se suelte con el tiempo? ¿Que no se abra? El hilo de las, el hilo de cisne, el amigulof, es muy resistente. Pero no, no tengo tanta experiencia con este hilado como para decir, sí, después de cinco años, recién pierdo un poquito de color, recién pierdo un poco de su, de su rigidez. No, no tengo tanto, no he trabajado tanto con ese hilo porque es un hilo más fino. Y a mí me gustan usar hilos más gruesos. Este Totoro está hecho, si les digo que no me acuerdo, este Totoro está hecho con lana. ¿Cómo sé que está hecho con lana? Por los pelitos. Porque está todo peludito, ¿sí? Este está hecho con lana. De nuevo, ¿por qué lo hice con lana? Seguramente porque lo quería hacer, lo quería hacer más grande de lo que, de lo que el patrón me ofrecía. Este está precioso. Y esto sí seguro que es lana porque me acuerdo de la parte blanca. Bien. Ahora, otro detalle para mezclas de, de materiales. Papá Noel. Yo tengo este Papá Noel, ¿sí? Yo tengo este Papá Noel. Ahí, si todas las cámaras lo ven. Yo tengo este Papá Noel que está tejido, tiene ojos, ¿eh? Pasa que su flequillo está muy flequilludo. Está tejido con hilo de algodón. Como les dije, a mí me gusta el hilo de algodón. Es más resistente. Si fuese a cronometrar el tejido, el punto, seguro que con lana tejo más rápido. De hecho, lo probé varias veces y sí tejo más rápido. Pero a mí me gusta la resistencia que tiene el hilo de algodón, ¿sí? Esta cosa es dejarlo más firme al amigurum. Entonces, está tejido con hilo de algodón. Pero cuando, como yo quería hacerle este tipo de barba, la única forma de lograr este efecto es con lana, ¿sí? Entonces, hago la, pongo la barba, o sea, pelo por pelo, pongo la barba y con un peine de peinar perros, chiqui, 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 la peino y queda este efecto. Que es el mismo efecto de la crin del unicornio, que está peinado, ¿sí? De hecho, ustedes pueden observar acá, que yo lo dije a propósito, acá está peinado y acá no. Acá está peinado con el peine y acá no. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero este efecto de pelo, necesito la lana. Cuanto más gruesa la lana, mejor. Si la lana es finita, va a quedar así. Va a ser más difícil ese peine. Va a quedar así. Esta es más finita. Y la blanca queda más peinada, más abierta, con las fibras más abiertas. ¿Bien? Otro ejemplo más que tengo acá, para que ustedes aumenten su creatividad. Prueben diferentes materiales. Hagan pruebas. Siempre hay que hacer pruebas. Cuanto más pruebas hacemos, más conocimiento vamos a tener de nuestros materiales y más conocimiento vamos a tener de nuestros gustos para el tejido, ¿sí? Hay quienes solo les gusta tejer con lana, por ejemplo. He visto mucho en las ferias mujeres, perdón, artesanas, que, por ejemplo, viven en lugares fríos y es común que consigan la lana. Les es mucho más sencillo y, además, la lana es más barata. Y, además, hay lanas que tienen colores mucho más vivos. Por lo tanto, eligen la lana, ¿sí? Este es otro ejemplo de mezcla de materiales. Entonces, Grogu está hecho, está tejido con hilo de algodón, todo él está tejido con hilo de algodón. Sin embargo, la ropa se le dice con lana. ¿Y por qué se le dice con lana si no es el efecto del peinado que mostré recién? Porque el personaje vive en un ambiente muy frío, muy frío, muy frío. Y su ropa, esto es un personaje de Star Wars, para quien no lo conoce, y su ropa es súper abrigada. Entonces, para poder respetar esta condición que el personaje me da de que vive en un lugar frío y de que tiene una ropa, un saco muy abrigado, lo mejor era usar la lana. Sí, se puede hacer con hilo de algodón, se puede hacer con hilo de algodón, pero yo quería ir lo más próximo posible a esta realidad del personaje. De hecho, el personaje tiene, su ropa tiene dos colores. Lo vamos a encontrar con un abrigo más clarito que este y con uno más oscuro. ¿Sí? Si yo no consigo el color, por lo menos trato de respetar el material. Mariel, no conseguí ni el color y solo tengo hilo de algodón. Bueno, respetemos el formato de este abrigo que es así cruzado y que tiene el cuellito. ¿Bien? Pero si tengo la posibilidad y lana se consigue mucho más fácil que el hilo de algodón, sí tengo la posibilidad, respeto esta característica del personaje. ¿Sí? Kariama Grogu. Sí, todo lo que sé es Star Wars. Patria. El unicornio, el unicornio Felipe. El unicornio Felipe hasta ahora en el portal es el amigurumi que más gustó. El favorito de muchos, vamos a decir así, ¿no? El que más gustó, el favorito de muchos. Que aunque debo confesar a ustedes, alumnos que están acá, que ya vi que hay alumnos, muchos alumnos del portal, aunque me parece que está ganando Mérida ahora. Porque voy a hacer una encuesta ahí en el portal. A ver quién, ¿qué gusta más? ¿Si Felipe o Mérida? Es que el unicornio, ¿cuándo es un muñequito así? Siempre dan ganas de tener más, un animalito. No sé, a ver, ¿quién será? ¿Quién será el más, el más querido? Me encanta el unicornio. Es lindo el unicornio. Este unicornio, él es un unicornio no vidente. Por eso tiene sus anteojitos oscuros. Que en este caso, hasta tiene ojitos. Yo le puse ojitos, de seguridad. Es muy tiernito. Frankie, Karina le gusta Frankie. Frankie es este que está acá, el pícaro. El pícaro Frankie. Bien, muy bien. Queridas amigurumeras, mientras ustedes me van respondiendo, a ver cuál es su amigurumi favorito. ¿Alguna pregunta? Isa, me gusta más Felipe. Andrea, Felipe, me sirve muchísimo de base. Ah, a Frankie, sí. Está pensado para eso también. Bien, dicho todo esto, queridas alumnas y queridas y queridos seguidores, retomando y fijando este conocimiento. Cuando yo voy a empezar a tejer un amigurumi, lo primero que tengo que hacer es planificarlo. Y cuando hablo en planificación, es definir para quién, en la primera etapa, definir para quién va este amigurumi. Cuando yo sé para quién va este amigurumi, entonces puedo definir el material. Y después, y después, voy a elegir los colores. Ejemplo, Felipe, ¿se puede tejer con hilo de algodón? Sí, es más, acá las... ...porquillas me salen. Bueno, herraduras. Las herraduras están hechas con hilo de algodón, ¿sí? En el cuernito no, es todo lana, pues todo lana. Felipe, ¿se puede hacer tranquilamente con hilo de algodón? Tranquilamente se puede hacer con hilo de algodón. Sin embargo, como era una... Este es uno de los proyectos dentro del portal, la idea, la propuesta era tejer con otro material y por eso elegir alana, ¿bien? Pero nada más que por eso, ¿sí? Florencia, a mí me gustó mucho la técnica de Mérida. Ah, el cuello fue bomba, sí. Para quien no... ¿A dónde está Mérida? A mí me encantó este patrón. Me encantó. Tiki, tiki, tiki. Es algo que quiero usarlo más veces en otros proyectos. Bien, Nelly, Felipe, ¿sí? Entonces, definan su proyecto amigurumi, definan para quién va. Entonces, van a poder elegir el material y ahí sí los colores, los colores. Les recuerdo que está la clase número 20 acá en YouTube. Digo en YouTube porque en Instagram, bueno, en TikTok no queda nada grabado de esto, pero en Instagram habría que ir buscando por todo el perfil hasta la clase 20, donde explico cómo hacer la combinación de colores y qué aplicación utilizar para que me ayude a elegir la combinación de colores. ¿Bien? Muy bien. Dicho todo esto, semana que viene, martes 18 horas, tenemos clase de nuevo. Y sí, estaba pensando hoy en un tema para la semana que viene, pero prefiero que ustedes me digan qué tema les gustaría ver la semana que viene. Kari, ¿cuándo se puede ingresar al portal o si sigue abierto? Las inscripciones para el portal cerraron, ¿sí? Están cerradas en este momento y todavía no hay fecha de reapertura. Pero lo que sí te recomiendo, Kari, es que ya te inscribas en la lista de espera porque todos los que están en la lista de espera tienen un cupo reservado. ¿Bien? Entonces, cuando abren las inscripciones son los primeros a saber que las inscripciones se van a abrir. Y, además, ya tienen preferencia cuando abren las inscripciones. O sea, quien está en la lista de espera seguro no se queda sin entrar al portal. Sí, Andrea, claro. Ustedes pueden tejer cualquier amigurumi con hilo, ¿sí? Andrea pregunta si se puede tejer con hilo de algodón. Se puede tejer con hilo de algodón y para lograr este efecto lo hacemos con lana. Es lo mismo de Papá Noel, ¿sí? Papá Noel está tejido con hilo de algodón, pero la barba para lograr este efecto está hecha con lana. ¿Bien? Bien. Por ahora nadie me dijo qué tema quieren ver la semana que viene. Entonces, va a haber cajita de preguntas en las historias de Instagram para que ustedes me digan cuál es el tema que les gustaría que veamos en la clase del martes que viene, ¿sí? Así yo la preparo. Hola, me gustaría saber cómo publicitar los trabajos realizados. Qué justo. Hoy pensé en eso. ¿Hablo sobre cómo postear en Instagram o no hablo sobre cómo postear en Instagram? No sé, ¿qué prefieren? Vamos, aprovechen. Aprovechen que hoy estoy así como, ustedes eligen la clase. ¿Qué prefieren? Andrea, sí, sí, sí. ¿Quieren que hable sobre Instagram? Instagram, Andrea. Me gusta, me viene. Andrea, firpa, Andrea, te rubia. Y si no, invierten. Ok, Instagram, ¿qué más por acá? Isa, Instagram, tecnología es un problema, ¿verdad? No, no un problema, una dificultad. Vamos a ponerlo así. Esther, sí. Bien. Ok, bueno. ¿Y qué quieren saber sobre posteo? ¿Cómo postear en Instagram para aumentar los seguidores? Sean más específicos, porque postear en Instagram puede ser muy sencillo. Puede ser agarren la foto y posteen. Ya está. Viviana, ¿cómo postear? Ok, ¿cuál es el objetivo? Vamos a aprender a pensar en un proyecto. ¿Cuál es el objetivo de postear en Instagram? ¿Para qué quiero postear en Instagram? Díganme ustedes. Lau, sí, por fin. Valencia, Lau también. ¿Cuál es el objetivo? Viviana también. Las voy a hacer pensar, ¿eh? Yo armo la clase, pero ustedes me tienen que decir. El tutorial de este Totoro es un patrón de pago. ¿Sí? No se puede compartir. No lo puedo compartir. Andrea, vender más. Andrea, no digo ahora. Andrea Firpa, Andrea Torrubia. Postear para emprender. Tener más seguidores. Ok, ¿qué me dicen por acá? Romper el hielo. No me animo a publicar. Ok. Un incentivo, digamos. Viviana, poder mostrar bien los amigurumis y poder vender. Tener más seguidores, ya lo leí. Vender, vender. Es difícil vender por cualquier lado. Bueno, depende. Ok. Ok. Listo. Entonces, ya está definida la clase que viene. Vamos a hablar sobre posteos de Instagram con el objetivo de venta. Vamos a ser diferente. Con el objetivo de aumento de seguidores. ¿Por qué aumento de seguidores? Porque el aumento de seguidores me va a llevar a la venta. Es decir, cuanto más vamos a pensar en un negocio físico, lo que digo siempre. Yo abrí un kiosco. Si entra una persona, la posibilidad de venta va a ser del 50%. Pero si entran 10 personas, la posibilidad de venta va a ser mucho mayor. Porque tengo más gente mirando más productos. ¿Sí? Ok. Listo. Listo. Ok. ¿Explotó? Bien. Entonces, semana que viene vamos a hablar sobre Instagram, sobre tecnología, cómo postear o para qué postear. Porque también está eso. ¿Para qué postear en Instagram? ¿No? Entonces, vamos a hablar sobre eso. ¿Listo? Está definido. Buenísimo. Entonces, queridas amigurumeras, queridos amigurumeros, les dejo un beso grande y nos vemos la semana que viene, 18 horas, y vamos a hablar sobre tecnología, específicamente posteos de los amigurumis en Instagram. Les dejo un beso enorme. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.